Buenas tardes, ahora vamos a estudiar Stored Functions en MariaDB ¿Qué son Stored Functions? Muchas veces cuando queremos una función para manipular o acceder a los datos o cualquier él está disponible y solamente podemos usarle, pero ¿qué pasa cuando queremos una función por alguna cosa que no está disponible? Es muy ineficiente obtener todos los datos y manipularle adentro de código de Python o PHP o cualquier cuando es posible manipularle directamente con el motor de MariaDB y él puede darte los resultados sin necesidad de manipularle de ninguna manera y si no existe una función para ayudarte a cambiar o acceder a tus datos en la manera que quieres puedes escribirle y puedes guardarle y después puedes usarle en tu programación y ahora vamos a ver cómo y se llama Stored Functions Entonces, si vamos a la página de www.lenoscabal.org y elegimos la liga de wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y en cursos vamos a elegir la liga de curso de MariaDB desde la consola y allá vamos a Stored Functions Funciones Guardadas Stored Functions Bueno, usamos para crear en Stored Functions Create o Replace y esta es la sintaxis de Create y vamos a ver cómo se usa aquí entonces una función normalmente acepta parámetros y normalmente regresa valor no es necesario pero normalmente aquí tenemos una función muy muy sencilla vamos a verla usamos nuestra Create Function y dale el nombre pero no va a servir porque al fin de cuentas va a darte un error que dice no elegimos un base de datos entonces vamos a abrir una ventana de trabajo y en la ventana de trabajo aquí vamos a redimensionarle y vamos a invocar nuestra MariaDB por eso pero mysql-p para accederle como root o tal vez tenemos un usuario no sé vamos a ver menos urrc-p vamos a ver que bueno tenemos una entonces estamos adentro de MariaDB por el usuario rrc y podemos ver cuando escribimos show databases que va a mostrar no solo uno si prueba una entonces tiene derechos limitados so debemos usar prueba uno ups punto comma y bueno y ahora podemos crear una función la primera cosa antes de crear la función es en el proceso de crear la función vamos a hacer muchos ah 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 mandos parámetros asignaciones cualquier en la función y cada uno debe terminarle con punto comma pero vamos a guardarle con los punto comma pero a la consola él piensa que punto comma es su delimitador para terminar algo entonces la primera cosa es debemos antes de crear nuestra función cambiar el delimitador entonces vamos a decirle a maria db al momento que nuestro delimitador nuevo es diagonal diagonal y ahora punto comma no es un delimitador para terminar líneas más y podemos usarle para ponerle en nuestras funciones es solamente otra cartera al momento pero cuando invocamos la función después de cambiar el delimitador al fin de cuenta él va a verle como fin de comandos el primer truco es necesario cambiar tu delimitador a otra cosa ok después vamos a crear la función so escribimos aquí create function y el nombre de la función nueva que es 42 el nombre de nuestra función 42 y aquí para mostrar que es una función y también para mostrar que no tiene parámetros él no va a aceptar parámetros entonces no es muy útil pero solamente para mostrar de manera muy sencilla cómo crear una función y es legal y adentro tenemos returns entonces no vamos a asignar cosas nada solamente vamos a regresar un valor usamos el operador returns y vamos a declarar que lo que vas a regresar es un tiny int y vamos a poner deterministic deterministic dice que si enviamos el mismo parámetro cada vez va a regresar el mismo a valor es deterministic si con diferentes parámetros pueden regresar diferentes valores no es deterministic esto va a ayudarle a elegir un modelo mejor para ejecutarse entonces en esta cosa cada vez que invocamos 42 y no enviamos un parámetro él va a regresar lo mismo eso es deterministic y no tiene un punto coma o nada a la fin solamente esta y María D.B. dice y y que más la primera cosa vamos a poner begin y recuerda que es convención que los operadores de María D.B. están escritos en mayúsculas pero no es no es mandatorio es solamente convención para hacer qué parte es actualmente María D.B. y qué parte es actualmente lo que vamos a elegir nosotros ok so vamos a poner begin y esto va iniciar la definición de la función 42 después es buena idea usar indentación vamos a poner declare y es como vamos a declarar una variable usamos el operador declare declarar y vamos a declarar x por tipo de datos tinyint y es x minúscula recuerda el está sensible y él va a usar el punto coma que ahora no es más el delimitador de María D.B. esto vamos actualmente guardarle porque María D.B. está buscando por eso por su delimitador no punto coma más cambiamos entonces él dice ok y que más que más vamos a poner set x igual a 42 set es un otra vez el operador que dice asigna a x que es que es una variable a la función 42 igual a 42 punto coma que otra vez no es el delimitador de María D.B. al momento entonces va a guardarle y después dice return x y debemos escribir return solamente por convención pero es relevante puedo escribirle todo minúsculas cualquier combinación return x entonces y después fin de la definición de la función y para mostrar que estamos listos el delimitador y él dice ok y antes de todo debemos regresar el delimitador a normal so vamos a poner delimiter punto coma otra vez y ahora el delimitador no es más él él está él como normal es la cosa que va a morderte si olvidas esta él va a morderte es muy importante si cambias tu delimitador por algo cuando estás listo con el algo regresale a el normal otra vez él va a morderte y tu esposo o esposo vas a preguntar cuál es esta mordida en tu posterior ah dónde estaba gran problema no puedes ponerle delimitador un newline ¿a qué? no puedes ponerle delimitador un newline puede ponerle cualquier pero newline va a ser un problema no es buena idea pienso así es entonces tenemos una función oh y aquí estamos buscando mostrando que usamos use delimiter create delimiter so estamos aquí so para ver las funciones que tenemos usamos el show function status show function status y él nos dice en manera muy difícil a leer oh y nos dice también olvidamos el delimitador ok so él nos dice en manera muy difícil a leer esta entonces podemos escribirle en esta manera diagonal G no sé la otra diagonal ok que bueno y mira más fácil leer cuando escribes con esta esto va a escribirle en la manera normal pero nuestra pantalla no está suficiente largo a mostrarle correctamente entonces si lo escribimos con este parámetro él va parámetro él va mostrarle con esta entonces él dice por el DB prueba tenemos una función que se llama 42 es una función y el autor fue rrc arroba localhost y la última modificación fue la misma de la fecha de creación security type definer no comentarios está usando esta venda recuerda nuestra my.com entonces tenemos todo pero no nos dice que son los como se está definida solamente dice él está en él está activo él está real él está una función usamos show function status podemos usar nuestra show create function show create y function y el nombre de la función y recuerda si está sensible a mayúsculas y minúsculas y él nos muestra cómo estaba creado la función pero otra vez es difícil leer entonces otra vez podemos usar escape g y mira mucho más fácil leer entonces él nos dice la función 42 sql mode no dice create function él dice create definer function returns tiny int deterministic begin declare mira 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 él nos muestra exactamente cómo estaba creado entonces puede copiarle y ir a crearle en otro lugar y si el otro lugar está usando latin1 debe decidir si actualmente creas usar los parámetros o usar latin1 o cualquier esto vino recuerdas de nuestra my.com y tal vez en otro sistema está usando otra character set yo no sé y debe decidir qué quieres usar entonces show create function con o sin el g si escribimos con para mostrar que es una función él nos da un error él no le gusta entonces no usa porque él sabe que él está una función aquí y lo mismo con show function style ok function status es general entonces no usa tus paréntesis que es muy curioso normalmente todo el tiempo quieres paréntesis para mostrar su función pero aquí la palabra show create function nos dice que es una función y él no quieres ver entonces vamos a ver cómo sirve so en un programa de php python solamente vamos a ponerle como normal un comando normal pero a la consola para verle podemos escribir select 42 y recuerda si él no tiene parámetros y mira él regresa 42 y él no acepta parámetros si ponemos un parámetro como 33 o 66 él dice ah en la definición me dijiste que no tiene argumentos entonces cuál es esta so debe enviar el correcto número de argumentos si dice que va a ser 3 él manda 3 si dice ninguna no debe enviarle so pero como dice no es muy útil una función que solamente vas a regresar un número so la primera cosa cómo podemos matar una función podemos escribir drop function 42 y que es curioso ok so podemos poner drop y pienso es necesario decir function sí función 42 y otra vez si usas paréntesis él va a gritar pero sin los paréntesis con solamente drop function 42 él dice ok y ahora si ponemos show function status él dice mtset no hay funciones no hay funciones porque lo borramos so es como podemos borrar vamos a crear otra función esta función vas a aceptar parámetros ok so otra vez antes de todo porque queremos usar el delimitador del sistema adentro de la definición de las funciones vamos a cambiar el delimitador del sistema a otra cosa por el tiempo que estamos definiendo funciones la función delimiter y puede y puede ponerle en cualquier cosa quieres puede ponerle con esta si quieres o puede solamente hacer un carácter pero esto puede ser un problema pero vamos a ponerle con esta es bueno ok so es nuestro nuevo delimitador ahora él no va a escuchar más a punto cama y vamos a crear una función so la función que vamos a crear dice create function that sense tengo no idea por qué that sense pero ok that sense y adentro vamos a declarar y él tiene un parámetro si that sense tiene parámetro que va a asignar cualquiera enviamos a su variable precio que es un decimal diez dos entonces tiene diez posiciones con dos y un punto que son su precisión con punto xx y returns entonces no solamente va a aceptar un parámetro pero también va a regresar un valor que es un entero deterministic entonces deterministic dice que cada vez que enviamos el mismo valor por precio él todo el tiempo va a regresar el mismo valor es deterministic si él va regresar diferentes valores tal vez por el mismo precio no es deterministic pero en este caso vamos a decir deterministic y otra vez no tenemos delimitador y vamos a poner begin begin oops no begin begin ok y como dice normalmente es todo mayúsculas ok y vamos a declarar adentro de la función en variable x so declare minúscula x como un entero so excepto un gran número y punto coma para mostrar que es el fin de esta y no recuerdas este no es más el delimitador del sistema esta va actualmente a guardarse y set so vamos a set x igual a el precio que es nuestra variable que vas a aceptar un valor del programa o del usuario por 114 y este sería el nuevo valor de x o el valor de x porque aquí en la declaración su valor es null no tiene valor aquí vas a obtener un valor y después vamos regresar a el programa o el usuario cualquier nos enviamos aquí para regresar x que es lo que enviamos por 114 y esto va terminar nuestra función vamos a escribir end y si queremos podemos actualmente poner nuestro delimitador a terminarle después del end no es necesario ponerle en línea nueva y él dice ok y otra vez show function status nos dice oh pero no va a servir mira y mira él dice ¿por qué? porque olvidamos a regresar el delimitador te dio va a morderte me mordió entonces ah esto dice a quitarte ok so otra vez vamos a poner delimitador y como dice es convención que es todo mayúsculas puede escribirlo en cualquier manera vamos a regresar al normal y otra vez vamos a poner show function status y él nos muestra algo en manera muy difícil leer entonces vamos a escribirle con escape g y él nos dice que por el db prueba uno tenemos una función que se llama that sense es una función creada por rrc a localhost a este tiempo y él existe listo usar que bueno y podemos poner show create function y otra vez show create function y se llama que that sense oops oops bueno y otra vez es difícil leer ok entonces otra vez vamos a ponerle con escape g para mostrarle en manera más fácil leer y también más fácil a copiar para pegar so tenemos function that sense y él dice creator create definer igual function y nos muestra que va a aceptar un parámetro que es un decimal de diez dos y va a regresar un entero muy grande hasta muchos caracteres que cien cien millones nuevecientos noventa y nueve cien millones muy grande y tiene la definición begin declare set exactamente como está escrito con mala indentación y todo pero no es python no es sensible a indentación y que bueno entonces para ver como sirve otra manera a ver si existe es podemos actualmente poner en query el esquema show routine name que es como función from information schema routines so where routine type equal function so él va a mostrarnos es otra manera de show function status so es otra manera y es como show function status pero show function status nos muestra más información y la information schema recuerdas cuando escribimos show databases él nos dice que tenemos el information schema todos tienen acceso a leer el information schema y es porque podemos query select routine name from information schema punto routines entonces routines parece que es un parámetro o tal vez un arreglo where routine type equal function y es donde lo tuvo de él so vamos a probarle so tal vez no cuando tienen error cuando está en vía diagonal g y y cuando no sirve tu diagonal g con esta pongo tu delimitador y después oh ok so ok so aquí si ponemos select that sin argumento otra vez él dice ah ah él me dije en la definición que debe enviar un argumento pero enviaste cero argumentos ok so me voy a enviar un argumento uno entonces debe enviarme uno por ciento catorce si si envía diez debe regresarme mil ciento cuarenta otra vez no es totalmente útil esta función pero te muestra cómo escribir una función entonces puedes escribir cualquier quieres y recuerdas anteriormente en nuestra curso tuvimos nuestros operadores aritméticos nuestros operadores comparación todos los operadores y cualquier y los usamos mucho en nuestras funciones guardadas entonces son stored functions y como dice puedes escribir cualquier quieres y después puedes usar y es mucho más eficiente a preguntar a marguer de a enviarte exactamente qué quieres la otra manera es enviarte mucha basura que mucha ancho de banda mucha memoria y tiempo y localmente a parsearle y a manipularle mucho más eficiente usar mariedb a enviarle solo lo que quieres y nada más y si es necesario crear funciones para hacerle creale con create function so preguntas cuando regresamos vamos a ver stored procedures que son un poco diferentes de stored functions so cuando regresamos y no vamos a hacer curso en la semana que sigue porque vamos a el fsl vallarta donde está el anuncio por fsl vallarta aquí vamos a fsl festival de software libre en puerto vallarta que es del viernes hasta el domingo próximo y el ponente magistral sería Larry Wall esto sería muy bueno el autor de Perl y también Bedell Garvey que está el director de tecnología de Linux en HP sería una buena conferencia y vamos nosotros a la conferencia del que son las fechas no nos dice pero del 28 pienso la última semana de la última fin de semana de octubre vamos a ver del 28 hasta el 30 de octubre ven a ver nos y ven a platicar con nosotros a el FSL festival de software libre muy divertido puede encontrar mucha gente que tiene mucho conocimiento muchos muchos mira el programa muchos muchas conferencias muchos talleres tutoriales muy bueno muy 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 bueno entonces hasta dos semanas de aquí vamos a ver vamos a vamos a vamos a vamos a Gracias.